¡Gracias! ¡Gracias! Sí Una es una corta moneda Voy a dar que bajas Que eso es un espíritu que no me ha permitido mucho Mire, sabe de mí mi народ życie Entonces uno está sordo Yo escucho que la gente va a hacer un parque único, con mi cabera, 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 con mi cabera. Con mi cabera, 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 con mi cab ¿Sabes? Es que la norexen un poco pacada por el trabajo y yo le hice aquí, en plan, y la tira, vine, y ya sabía que yo no plegaba, entonces yo ni le tiraba a mirarme, y le digo, ¿por qué no continúe cascando? Así estaba secando, y ella se tiraba y decía, vine, es de otra bolsa, y ya sabía que en una hora también, con algo corte, para secar, y yo, ya sabía que yo tenía una colonia, y ahora lo está, estoy muy feliz de la gente. Sí, la colonia les traigües de gosos que tiene, y no lo que volaba, no lo que volaba, no lo que volaba. No, es que la colonia les traigües de gosos que tiene, no la vas y que porta. La colonia les traigües de gosos que tiene, no lo que volaba, 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 no lo que volaba. La colonia les traigües de gosos que tiene, no lo que volaba, no lo que volaba, no lo que volaba, no lo que volaba, no lo que volaba. No lo, no lo que volaba. y el abuelito Matías decía, y la policía ahora, y si no cabrá, y la policía también, y Matías va a viajar a otro. Y aquí está el abuelo, y ahora lo decía, hombre, y me dijo, y Matías la vi, y Matías, que me andaba a buscar novia de los guayos, y se me andaba a buscar novia, y ponía mi amiga, y se me andaba a buscar novia, y allí está la mano derecha, y ya se me coma, y la policía quedó wireta, y, y, y en ese momento, vamos a jugar explicando la pena que hay salto tras la que, aquí está y que y No, sí, le he hecho un rápido. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video